Si te fallas, si, si, ah Acá llega la nueva de este vecindario Para enseñar que todo el abecedario No soy postera, soy rapera de las verdaderas Que nunca se cree si miente alta No ser rapera, te digo una cosa Para ser rapera, no solamente tú tienes que cantar Subirte a la tarifa y luego improvisar Para ser rapera tú te tienes que forzar Eso te lo digo yo, una novata que reacciona a la otra ciudad Ah, sí, yo en el caso Eso fue la hora en sí